Señor, gracias porque tú has permitido, Señor, porque tú te has dejado sentir en este culto, Señor. Te damos gracias, Señor. Oh, Señor, te pedimos ahora, Señor, que tú traigas el pan sobre los labios de nuestro hermano Henry Ramos, o Señor San Luis. Oh, Padre, en esta hora, pasa el calvón cendido sobre sus labios, Señor. Háblanos esta noche, Señor. Háblanos, Señor, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos obedecer tu palabra, Señor. Y a ti te daremos toda la honra y gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Que pase el hermano. ¡Aleluya! ¡Glor a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Después de su arrepentimiento Que son los primeros frutos Vienen los frutos del servicio Vienen los frutos Gloria al nombre del Señor De poder llevar una vida Como dice la palabra No escasa Sino abundante Una vida abundante En Dios, en Cristo Gloria al nombre del Señor Y aunque lo hayamos hallado en diversas pruebas Que eso no nos quite El anhelo, el deseo La fe De poder llevar más frutos Gloria al nombre de Dios Vamos a abrir la Biblia Mi nombre es como sea Carlos Es Henry Tenemos año y medio Ya voy buscando Los dos añitos Bienvenido a Nicaragua Con el Señor Y todos siempre Como debemos de ser los creyentes Vamos a la dirección De Dios ¿Verdad? Porque no es la dirección de Dios No es que no haya batallas Pero todo va a orarnos Para la gloria de Dios Y de ser una bendición A los demás Según La multiforme Gracias de Dios En cada uno de nosotros Amén hermano Amén Así que si usted Está en una oficina O donde trabaje Ahí lo tiene a Dios Para que te lleve frutos Amén Para que te lleve El Evangelio Gloria a ese nombre del Señor No para que lo he contado Amén Gloria a Dios Hoy más que nunca Esto es necesario Esto es necesario Gloria a Dios Porque vemos el reloj ¿Verdad? Profético A la luz de la Escritura Y a la luz de lo que está pasando Hermano Como estamos En la verdad Para A lo final de la carrera Gloria a Dios Y es duro decirlo Iglesia Pero hay gente que Bueno allá Puebla Yo creo que aquí también Puebla O cada lugar Tiene su forma ¿Verdad? De desarrollar ¿Verdad? El servicio Gloria a Dios Salud Pero hay gente hermano Que por ejemplo Allá yo les digo Hay gente que no les gusta Ni barrer el templo Ah No barrer el templo Y piensan que es algo Que Dios no lo ve ¿Verdad? Piensa Porque no alimentar En la comunidad Marcos del Señor Gloria es el nombre del Señor Ahora imagínense Callar en Dios a él Por el compañero de trabajo Al familiar Porque muchos dicen Estoy llorando por mi familiar Pero nunca le dicen Vamos al culto Te invitamos A usted lo mire duro Para Dios no hay nada Yo vengo A alguien le dicen Créeme en el Señor Jesucristo Y será salvo No rendirse Creer que Él va a hacer la obra Creer que Él va a llevar la obra Amén Gloria a Dios Para invitar a mí Bendito sea Dios Su palabra No retorna a Dios Gloria a Dios San Juan 15 Jesús la vid verdadera Le damos a ver Bendito Dios Gloria a Dios Nos ha permitido Servirle La predicación de la palabra En enseñarse Pastoreos y el evangelismo Y todo sea la gloria a Dios Desde la edad de los 20 años Gloria a Dios Salve a Dios Salve a Dios Estamos con 51 encima Santo Gloria a Dios Y es lindo Servirle al Señor Hay pruebas de lucha Como todos ustedes han experimentado de alguna manera Pero Dios es grande Para sostenerlo Gloria a Dios Salve a Dios Salve a Dios Salve a Dios Gracias Praise them all Gloria a Dios Salve a Dios Gloria a Dios Salve 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 a Dios El que en mí no permanece, perdón, el cinco, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice Amén, no nos dice llevar fruto, sino mucho, Amén, gloria a Dios. Porque separados de mí nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, Aleluya. Gloria a Dios, oremos hermanos, amén, yo lloro por mí y yo por ustedes. Abre su boca, abre su corazón, Aleluya. Oh, gloria, oh, gloria a Dios Santo. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. en nuestro servicio en nuestra reunión oh padre bueno de la gloria bendecimos tu presencia gracias a mi Jesús 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 tus palabras de restauración Dios mío tus palabras de salud Dios mío de la gloria padre ábrele tu boca hermano alaba la gloria del Señor bendecimos y permitamos aleluya oh adora conmigo hay un alabanza aleluya un alabanza al Señor un alabanza a la gloria Dios mío de la gloria gracias a mi Jesús adorarte solo a ti Señor adorarte solo a ti Señor adorarte solo a ti Señor Dios mío de la gloria al igual a ti Dios mío de la gloria en el año Amén. 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 Y con lo que quiere, la verdad es que sigan llevando un marzo. Gracias, señora. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver, pues, hermanos, ¿verdad?, y ese pasaje. Gloria a Dios, el nombre del Señor, ¿verdad?, y mayormente a su Hijo, ¿verdad?, a Jesucristo, como es sabido, ¿verdad?, desde los tiempos de los profetas, amén, en el Antiguo Testamento. Venimos viendo esa figuración, ¿verdad?, de parábolas como Dios, ¿verdad?, siempre usó ese elemento, ¿verdad?, ese árbol, amén, ¿verdad?, Gloria a Dios. Gloria a Dios, el nombre del Señor, ya que es un árbol, ¿verdad?, muy útil, ¿verdad?, de mucho beneficio, el nombre de su fruto, amén, gloria a Dios, y de un sabor tan, tan exquisito, amén, como es la uva, amén. Gloria a Dios, el nombre del Señor. Gloria a Dios, el nombre del Señor. Señor, desde entonces, desde antaños, a través de los profetas, como Dios venía, ¿verdad?, y ahora, en el Nuevo Testamento, ya más claramente, donde se nos revela el plan de salvación, ¿verdad?, en su Hijo, Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Y ahora, ¿verdad?, no está, una uva, como está el preparado del soldado de Cristo. Y estábamos allá, al mediodía, ¿verdad?, en la otra iglesia, y no estaba preparada para lo que no es el caso, pero no sabe a veces, y a veces, que era el hermano Tosco de San Juan, era especialista, así. Gloria a Dios, saludos. Y el hermano que tocó en San Juan, ¿verdad?, hoy andábamos cerca de, ¿verdad?, porque así pasa, no se mueve de una manera que yo, ni lo imaginaba. Gloria a Dios, saludos. Pero, en el hermano, poca experiencia en transitar, ¿verdad?, del trabajo, de la doble de Dios. Amén. Gloria a Dios, saludos. Gracias al nombre del Señor. Así que, no esperes que te diga, ¿verdad?, el obrero, el pastor, ¿verdad?, el encargado, hermano, va a dar una lectura. Dime tiempo, pero ese tiempo, usted no quiere dormir, yo creo que un mes demasiado para dar una lectura bíblica, ¿verdad?, por eso los programas se bajan, ¿verdad?, la mes, regular mes. Santo a Dios, saludos. Santo. En algunos lugares se pone, ¿verdad?, un enuncio ahí, una agenda, de las hermanitas, le toca un coro, y se dio quien se diga, y de pronto dice, hermano, no vine preparado, algo está caminando ahí, feo. Santo, mi amor, eso, claro. Amén, vamos a decir suave ahí, porque es que no golpeé mucho, algo está caminando feo, porque si tiene un mes y no puedo preparar una lectura, el cántico de la ofrenda, ¿qué pasa ahí? Amén. ¡Gloria a Dios, saludos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo era un anciano de la existencia, no era mi abuelo, aparte de mi mamá, no me estoy saliendo, ahora me envuelvo al puertel, allí al versículo, pero no sé por qué Dios ahí me quiere ir a armar, es un punto. ¡Gloria a Dios, aleluya! Y estos hermanos, y yo le decía, cuando Dios me adentra, cuando Dios me adentra, hermano, como le contaba el primo, ¿verdad? Y en el camino, Dios te iría llamando, bueno, en los primeros tiempos, ¿verdad? Y en pronto a ese uno, en medio flujo, solo uno espiritual, hay tiempos que, que estás, como se decía hoy el hermano, bueno, estás en cien, ¿verdad? Porque si sentir que este te viene una tormenta, no te va a gustar. Gracias, Flavio. No entiendes, ¿verdad? En el grupo, o el pecado, en el cual, ¿verdad? Estamos habituados a estar, ¿verdad? Amén. Entonces, este, pero, en esos primeros pasos, ¿verdad? Gloria a ser el nombre del Señor. Dios ahí comienza, desde la fortaleza, y el conocimiento, ¿verdad? Gloria a ser el nombre del Señor. Entender su voluntad a través de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Gloria a ser el nombre del Señor. Entonces, me adentraba a, a, a la búsqueda, y no es que yo me predique, ¿verdad? Sino que son cosas vivencias, tú me cuentas, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y me adentraba, y entonces ya en la plática con, con mi abuelo, ¿verdad? Porque, bueno, yo no estaba en el orden, yo decía, ya me vienen a decir el sermón. Yo decía, ya me vienen a decir el sermón. Yo llegaba, era el último día en la casa, ¿verdad? Porque después, en el estudio, estaba, bueno, lo que hace un golpe, estaba la joven, y yo decía, me van a decir, me van a decir, me van a decir, en cosas que no son de Dios. Y entonces, él, tal vez, buscaba una manera de la que mi vida se enmendara, y así me acercaba en un momento determinado, en el de, en el de, en el de, y decía, ya me viene a decir el sermón. Y ya no, te daba algo de cosas, ¿verdad? Y por una parte, pues, a mí, que es una expresión en él. Pero ya cuando me adentro, va, y es Dios, ya es ya, y entonces, yo ya no tenía esas palabras de él, hermano, sino que tenía otras palabras que a mí me asombraron. Entonces, yo le decía, y entonces, ¿qué es lo que usted me decía antes, le digo? Porque me había abogado, a veces de nosotros, se iba, se iba el cuarto, y yo me quedaba solo donde dormía, y como me daba la luz prendida, ahí se llegaba, y me daba de rodillas, quizás hasta las una de la mañana. Entonces, yo le decía, y entonces, ¿qué te pasa? Y yo le dije, ¿verdad? Me había abogado, me había abogado, te volvía hasta loco, me dice, muchos te están desvelando, y los quedaba viendo, y yo, ¿qué cosa es así? Y yo, ¿dónde vas? Después ya salíamos como jóvenes a hacer un retiro tres días, ¿no? Retiro no de paseo ni de comedera. ¿Y ya no te vas tú? Porque así me pasó una vez con un joven en el centroamericano, que estábamos en una confraternidad juvenil, ¿verdad? Y ese presidente joven me dijo, vamos a siete días de retiro. Y era un panamí, donde yo me crié en la iglesia, era un retiro, era un retiro de comedera. Y de campo, comer de campo, pues para ellos era así, de retiro, de campo. Pero ahora, allá donde mi edad, encerrado, ese día, con el señor, me da los ojos, me da los coches, o más días, o en algún lugar, y nos hallaba, me da la zona, de campo montañoso, me da donde había los coches, me da la casa. Y ahí buscaron a los tres, y yo asombrado. Oye, qué tremendo le digo al director de jóvenes. Y el centroamericano, porque hace ningún concepto, es que el centroamericano está frío todavía, el presidente Cristo, pero está frío. Oye, hablar de la lengua, a un pente cócter, hay cosas como, malos para ellos. Y son muy bonitos, metódicos, ordenados, y todo. Pero hay un poquito, pues, no le dan lugar al fuego, porque hay de ellos, ¿verdad? Porque de dónde se tiene que hablar de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no, no pueden probar fruto. Y yo, me decía, mi abuelo, vos te vas a dañar, y yo, 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 nada. Y yo decía, ¿qué va bien? ¿Cómo es eso? Y yo, 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 ya, en vez de animarme, yo, me dice, ¿sabar? ¿Cómo me voy a dañar? Bueno, porque mira, si no, nosotros tenemos a Dios, ¿cómo vamos a apostar la palabra? No sé si aquí corre el dicho, ¿verdad? Pero ya dice un dicho, el cristiano que no ayuna, el Dios que no se lo desayuna. Ya no acababa Jesús, ¿sabar? ¿Sí? ¿De cuánto no ayuna? Hace seis meses que dijo el pastor, y fue hasta el medio de ellos. Te tiene que estar diciendo el pastor que va a hacer un ayuno. No. Tú tienes que decidir, que sea uno, semanal. Exacto, eso, hallelujah. No, no, bueno, cuando se vea cristiano de 30 años, y ya hubo un gran discernimiento, no, yo no sé cómo usted se mantiene, ese es un filme, por Dios, pero nada, perdón las que... Pero si yo no estoy derodido, y ando esta carne, ¿verdad? Que mal, mal, aquel día, ¿quién sabe? ¿Verdad si yo mantengo esta leyendo a él? Porque es así, ¿o no? ¿Verdad? Exacto, hallelujah. Es su primeros meses, su primeros pasos, ¿verdad? Desde el Evangelio, usted sintió el ataque del enemigo, todo según las áreas que tenía, ¿verdad? Y venía sobre nosotros, esa cosa. Si hiciera el licor, no puede beber una cerveza, porque ya usted está derretiendo. Exacto, eso es lo que pasa. Hasta su día que fumaba, y hasta llorando me levanté, porque, chay, no, usted falla, el grito, y yo le dije, yo le he encontrado en la cama. Pero, los cristianos aquí no, aquí no, pues, gracias a Dios, bueno, y que han pasado por el, por este, ¿verdad? Por el bíblico, y saben mucho a Biblia, y saben mucho a todo, y todavía se tiran sus cuentas en vez. Ya no te van a escuchar. Y cómo, y que van a ver lo que me están diciendo, y entonces le decía, un señor hace poco, él ya sabe la Biblia, trae a la derecha, pero quiere ver uno en el asumado. Exacto, que es su árbol. Eso no puede ser así. Gloria a Dios. Amén. Y permanecer en mí, y permanecer en su palabra. Amén. Como Juan habla, le han dado a decir, hoy el pastor, y es muy cierto, y la mano ahora que crezco, este, presenta más ampliamente, amén, Cristo a sus discípulos, sobre su naturaleza, divina. Gloria a Dios. Amén. En San Juan. En Mateo y en Joto, no lo ve, pero en San Juan sí. Amén, hermano. Amén, arroya. Amén, arroya. Por eso es que Felipe se halla, en aquel día, le dice, muestra a los alcalde, y creía que lo iba a llevar a algún lugar, al monte, y como era con don Moisés, vengan, vamos a ir al Padre. Y le dice, no, el que me vea a mí, vea al Padre. San Juan de la Iglesia. Porque Dios es Espíritu, amén. Y Dios estaba en la humanidad, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo físico, en Dios. Por eso entendemos que Cristo es 100% Dios. San Juan. 100% hombre fuente. Amén. Con la naturaleza era limitada. Por ese es el nombre del Señor. ¡Gracias, hermano! Que aún él tenía, hermano. Dice que, hebreo, ¿verdad? Que fue tentado en todo, hermano. En todo, hermano. ¡Gracias, hermano! Porque piensa que a ese como no le digo, amén. A veces pensamos que, en sentirse tentado, por ejemplo, le da otro, ¿verdad? Es normal. Y no. Tentado es una cosa. ¿Verdad? Ya fallaban a la tentación, y así es muerto. Amén. Pero cuando sintamos eso, ¿verdad? Cuando usted hizo ataques, esas, 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 esas concompetencias de la carne, queriendo, ¿verdad? Combastir con el alma. Ahí, aquí, nos dice, que debemos de permanecer en Él. Gloria a Dios. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Entonces, el párpado no puede estar, la rama no puede estar, se apartaba, de la mera planta. Amén. ¡Gracias! Amén, Jalurio. Amén. Amén, Jalurio. Amén, que escuchamos cosas que se quedan, como dice, perplejos, nos quedamos pelados, nos quedamos boquiabiertos, ¿verdad? ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! ¡Ay, como se viene de nuevo! ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! Incluso, se están diciendo cosas, ¿verdad? Que antes de usted, yo, por favor, ¿verdad? ¡Gracias a Jalurio! No es que no dejan de ser un sacrilegio, un herejito. ¡Somos! Pero como que el enemigo quiere que él se mire las cosas normales, como va a ser normal que se case un hombre con un hombre. Mirad, más de abajo, ¿qué es? ¿Verdad? Nada más. Pero que el diablo ya entró a la Tata de la Iluminación Evangelica, donde guardaban la palabra, ustedes quizá han visto noticias, ¿verdad? ¡Gracias a Jalurio! Y yo vi por, aceptando ese tipo de enviación terrible, pero gloria a Dios que hay un remanente. ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! Aquí, ¿verdad? Queriendo mantenernos apegados a la palabra. ¿Amén? Apegados al orden de Dios. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Nombre de Dios! Porque si no estamos apegados, como dicen, la corriente de este mundo no puede ir arrastrando. ¡Exacto, mi Jesús! ¡Gracias a Jalurio! Puede ir arrastrando. ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! Y comprender, ¿verdad? ¡Gracias a Jalurio! ¡Gracias a Jalurio! Que Dios es capaz y suficientemente poderosa a su gracia, para que podamos llevar muchos frutos. No. ¿Qué está contando a leer un capítulo de la Biblia? ¡Efuerza! que esto va a poder leer 10 en un momento al tener un gozo en la iglesia, en la escuela dominical capítulo leído preguntaba a papá, en esa mano me acuerdo de un hermanito que se llamaba Juan, no va a decir 85 decían 95 decían, 110 decían los capítulos leídos y hoy adorando que pregues con el hermano que vive me acuerdo, me gustó pero no acuerdo donde estaba y como que es Ezequiel y andamos buscando Ezequiel a la vida de Apocalipsis santo mi de Ezequiel y que no, otro lado el que Jesús es otro lado a ver a que mi hija para a que nosotros la tengan en Salmo 23 vierte la casa como un talismán el señor es mi pastor y nada me falo pero si fue el pastor de él, el señor y en mirada lo ve a lo largo que se le ven en cuernos que le ven en salida y no, en otro lado y si lo han corneado en otro lado amén, en el avance del señor sepa que no tal dejamos que el señor sea su pastor porque lo que trae cornean a la oreja que el man se quiere obedecer amén y en otro lado también están los corneando meditan reflexionan ¿verdad? quizás vas a ver a tu muera y te cornea fuertemente el día que lo vas a ver o platicar con él necesitas por eso bendito porque lloro por ella para que trame pero yo te voy a hacer como porque me trate así porque me miedo porque ella me echa a mi hijo encima ¿cómo se me hace así? gloria a Dios a su nombre entonces no te le andes pegando mucho porque cuando veis el carro no pueden estar muy cerca porque la daña por eso el pastor tiene que irnos apartando porque saben que naturaleza tiene cada uno amén a su nombre y si el pastor le dice hermanito mire no se brujen con él y con él y con él no porque lo odiaron sino porque no le miro el nuevo nacimiento gracias por él lo que no por él pero pero es una herramienta no mucho no porque vamos a hacer una lectura en la palabra tú me dices que que llegué a mi pastor y me dices no yo lo pongo ahí porque a mí me gusta que nada me faltará lo que no que sea mi pastor que no reine en mi vida que no esté sentado en mi yo en mi trono gracias la mujer que oveja se vea pastorear por el marido porque el marido es un carácter amén gloria a Dios aleluya aleluya aquí el maízio yo le digo en otro lugar ¿verdad? levantan a marido así como las apóstolas de estos últimos tiempos dicen que son breves entonces ya todas esas ideas las hermanitas están creyendo la mentira del enemigo que es el problema amén aleluya exactamente cuando dice la palabra a la mujer su misa su misa como sabe que el amado Abraham dice no yo no le voy a decir señor le voy a parar bueno sacaran cheque a ver ¿cuánto es que vamos? aleluya estamos aquí estamos bien aquí bien doblados porque porque por consentirle a la hija habría ido a comprar esto ahora se va a tener que pagar esto y se les compro para los otros ¿verdad? y como cuando se pone ahí no pero no para el cinturón no para fallar sino para gobernar el hogar gracias gloria gloria es más chiste hermano la biblia dice no sé por qué no estoy papá pero ahí le hacemos caso amén porque es un fruto amén que las damas deben desmantelar amén gloria Dios como sabe y amaba dice Abraham Señor Señor no solo en la quincena amén nada 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 eso se alejó aún cuando las puertas se le están cerrando ¿verdad? y anda por aquí anda por ahí y tal vez él prueba para tu vida y lo tiene porque tal vez no es tan espiritual ¿verdad? y él dice es yo no sé le cae mal a aquel ¿verdad? que si no o no le gustó el precio ¿verdad? del salario que es ahí no supo esperar porque así es un converso no espera como en el creyente ¿verdad? que dice la biblia contentado con lo que tiene sean vuestras costumbres sin amarices ¿verdad? amén me abre cosa que cuenta ahora en este tiempo ¿verdad? mejormente ¿verdad? ahora que estoy enfrascado un poco aquí en este lugar para este país como el materialismo ¿verdad? entonces a que eso a que creyente que quiere ser fiel fiel en el Señor verdaderamente en el Señor eso es el pastor donde me estoy recuperando yo decía porque hice mucho además porque yo no entendía que cuidado y le sale una tentación y le decía si vas a dejarme este paquetito ¿verdad? a tal lado que se va a ganar el quitito ¿verdad? por eso lo dejaste así a cinco paradas y entonces estaba refiriendo de verdad no voy a entender como ese asunto era la droga ¿verdad? se va a ganar en la calle y cuando hay pruebas en el enemigo hasta que el creyente sea movido no me mande no sé para su salud porque el pastor bueno el pastor tiene años de vivir aquí de jóvenes y no me entienden mejor y ya después que yo iba a ver un poco de la mano el ambiente pues como se me era el humor el humor a un varón me decidió que me haya otro trabajo a un tío entonces él iba a la iglesia y él iba a dar su paquetito de vez en cuando a un varón salí del culto y se me iba a hacer el día lo haciéndome mera la vista gorda yo sacía lo que iba y yo ponía el carro entonces ya me daba un 800 por solo y la mujer y a venirme de vuelta a su nombre y a ver si estaba viendo a la iglesia y a decir si el padre déjame pero mira ahí iba a cambiar ¿verdad? lo que probable es reconocer ¿verdad? que saber que si nos vamos a alejar del Señor nos podemos llevar a su amén tenemos que permanecer en eso y dice mire que lindo el Señor en su braza y pedir todo lo que queráis y de será hecho que lindo pero ahí se está moviendo más el panorama oscuro ¿verdad? que creemos que lo que es bueno que Dios quiere que recibamos no no lo esperamos con paciencia ¿verdad? porque Dios sabe su tiempo yo quería venir más joven este país hermano pero a saber que iba a quien me iba a pasar más joven aquí Dios sabe Dios conoce no tenía la misma firmeza espiritual en el Señor ¿verdad? ¿verdad? el enemigo para la gloria de Dios y la honra y sepan que el enemigo está activo pero más activo está el nuestro Dios ¿verdad? 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 Dios de diferente ámbito hasta una noche amanecido como la doña va a venir con 15 horas en el baño y nada ahí los señores aquí está guarde déjela hasta el diablo está dormido no quiere arrancar el cuello para que Dios lo deja para que tú mire como al enemigo no pierdes tiempo me quiera te ver apartado porque se han enojado de las que se han ganado en el Señor por eso ustedes deben revestir de oración a los pastores gloria a Dios a los hermanos ustedes le ponen una escarga de oración y también que ore el pastor pero nosotros lloramos por los pastores gloria a Dios saludo es que el Señor lo oye más a él no que lo oye más él se vuelve más ¿verdad? para el Señor también está permaneciendo pero Dios quiere que no solo ellos sino que nosotros también amén porque de esta manera ellos dice Pedro darán con vos pueta de nosotros aboré al aboré al aboré el Señor si el pastor el encargado dice ¿por qué no era la hermanita? ay es que como que vieron que no la saludan a salir el pastor no la quería saludar sino que tal vez se le recordó algo y tuvo que ir para ella ¿verdad? a hacer lo que se le recordó somos humanos somos humanos los predicadores las servidoras del Señor amén somos perfectísimos perfectísimos somos los que creen el Señor aleluya amén perfectísimos creen que en una ocasión se tuvo que detener ¿verdad? y decirle a la multitud ¿ve? miren muchos de ustedes solo vienen porque terminaron la comida que le dijeron y de ahí le pusieron una carina al Señor cientos ¿cuántos? ¿cuántos? ¿cuántos le nos alegramos? que atende a los impuestos la congregación y Cristo le dijo como no sé cuántos mil le dijo eso eso ya estuvo aquí viene gente que no me sigue como que eso todos ellos que son los asuntos guantarán y se le fueron mucho se le fueron mucho ¿cuánta gente llega a la iglesia y se va porque está un comité de trabajo el papá y no está mal porque en la buena hora nos debemos de de apoyar a los cristianos pero si no se puede a veces ¿verdad? ¿ven? ser maduro ser consciente espiritualmente ¿verdad? y decirme mi hermano no me quiso hacer un enlace no no me quiso hacer un seguro ¿verdad? porque es un proceso para todo obra para bien ¿verdad? ¿verdad? casualidad es un propósito de Dios en nuestra vida gloria a Dios a su nombre gloria por muy por muy hermano amén por muy que a veces no lo podamos comprender Dios está orando propósito gracias les dobramos propósito hay que permanecer en él amén en medio de estos tiempos hay que permanecer en él amén él tiene cuidado de nosotros bendito sea él quiere que demos frutos para el 30 al 60 y el 100 y el 100 por uno y el 100 por uno hasta que le fuerza si te está cortando leer un capítulo en la Biblia ajá ¿verdad? y a veces hasta que mi celular sale pero no nos vamos a tirar el anuncio ahora de de Amazon o de Temo que es lo que tiene y se quedaron en Temo dos horas y me dio sueño ¿verdad? estar pensando en los zapatos que me compré cuando ya tiene como 10 pared ¿verdad? ¿verdad? a su nombre a su nombre gracias a todos que Dios nos ayude hermano a permanecer en él estas son las pocas pero no es edificado y fortalecido gloria a Dios yo soy el abismo nosotros ocupamos el que en mí permanece y en él este lleva mucho fruto mucho fruto gloria a sea el nombre del cielo amén aleluya incluso si ya está bautizado en agua busque el bautismo del Espíritu Santo que Dios te lo quiere dar también es real y me va la gloria muchas conversaciones también de Estados Unidos casi que se hablen por variedad pero es porque no se está buscando una una promesa que nos queda amén así que recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo pero tirar la mirada para para Dominicana que en mi nombre de ley tenemos gente como un creíble gente que se evita llegar a la montaña montaña literalmente no montaña espiritual que se va a jugar al monte siete días tres días veintiún días el día atrevido y como viene lleno de la gloria han dejado con venido por otro ya libres de los vicios que nos ha estado aleluya me gozaba un día esto ya que esto termino con un mensaje del hermano y mi suegra hermano cuando estaba mejor se le preguntó a la esposa de yo y su en ese tiempo tenía más de medio millón de miembros ahí en Corea del Sur y dice ¿qué hacen ustedes dice hermanita cuando hay problemas en la intimidad ¿qué tipo de conseguir y se le hizo a darles pero es que me enseñara a la gloria de fe que de uno ha entendido a desarrollarlo y dice ¿qué le voy a hacer? nosotros no le damos a ningún consejo para Dios y le decimos hoy ayune hoy ayune hoy ayune no importa que ya tenga la maletía de los hombres y ya se va hoy ayune y ya está siendo líder servidor gente que quiso hacer esa decisión de tirarle la bola suma a la gloria porque que Dios es capaz de cambiar la mente de ese hombre perverso ahora ya sea nombre el Señor puede usarla a una que ya Dios nos va entregado bendito 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 Dios que lindo ese tema porque Dios que nos ayuda en tal él no dice eso por Dios gracias Señor por compartir Dios mío de la gloria esta la nava tuya Señor de la gloria con mis hermanos y amados hermanos de los todopoderosos sean la gloria de tu nombre bendita Dios mío Señor y ayúdanos Jesús esta semana a poder seguir en ti permaneciendo gracias Señor también a este nuevo remanente Señor de los todopoderosos y de los siervos y siervas Señor Dios altísimo Padre hasta que sea la gloria y la honra gracias Jesús aleluya aleluya gloria a Dios aleluya bendito Dios bendito eres Jesús aleluya mi alma te alaba Jesús aleluya bendita palabra verdad mi alma te alaba Jesús aleluya santo es tu nombre vamos a recoger la ofrenda hermano bendito sea tu nombre Jesús mi alma te alaba hermano lindo gracias gracias ¡Gracias! 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 Espero que estén edificados, porque este privilegio es realmente un gozo grande. Y damos gracias por su compañera, y a todos por su paciencia. Gracias. Y a todos por su paciencia. ¡Gracias!